Imagínate que estás realizando tu primer viaje interplanetario. Estás en el espacio, acercándote a un planeta singular. Se encuentra a una distancia de 149.600.000 kilómetros de la estrella más cercana. Una enana amarilla tipo G2. Ves con asombro, a medida que nos acercamos, no uno, sino dos cuerpos celestes. El planeta principal, con una masa de 6.000 trillones de toneladas, ha atrapado perpetuamente a su pequeño compañero. Un planetoide 80 veces menos masivo que el cuerpo vecino y que orbita alrededor del primario a solo 384.000 kilómetros. La gravedad del planeta primario es tan poderosa que los gases que le rodean no han podido escapar al espacio. Constituidos en un 78% del nitrógeno y un 22% de oxígeno, además de argón, neón y dióxido de carbono, la atmósfera de este planeta es tan densa que la presión sobre su superficie es en promedio de 1.033 kilogramos por centímetro cuadrado. En estas condiciones, el cuerpo humano estaría sometido a una carga de varias toneladas. A pesar de ser una misión de rutina, has determinado aproximarte al planeta primario y realizar una breve exploración. El monitor en control informa que estás atravesando una región hostil del universo. Tu cuerpo está siendo bombardeado por una lluvia de iones, electrones y protones, así como de radiaciones electromagnéticas provenientes de la estrella vecina. Un enorme campo magnético rodea al planeta, formando un escudo que desvía las partículas subatómicas hacia los lados. Te preguntas si una civilización avanzada es la responsable de esto. ¿Serán amigables? Análisis posteriores revelan que este escudo magnético es generado desde el interior mismo del planeta, donde una masa fundida de hierro y níquel fluye constantemente, haciendo la labor de un portentoso dínamo. Te internas en esta magnetósfera y te sientes seguro. Pero no por mucho tiempo. Súbitamente, has ingresado a un cinturón de alta radiación que envuelve al planeta alrededor de su ecuador. Apresuradamente te alejas de esta región y ya a una distancia segura te sientes aliviado, pues una exposición prolongada hubiera sido mortal. Examinas la superficie del planeta desde una distancia de 20 kilómetros y ves que está cubierto por enormes depósitos de hidróxido de hidrógeno, una sustancia muy corrosiva que se manifiesta en forma líquida. Solo un 27% de la superficie es sólida, pero continuamente se desgasta por la acción de esta molécula altamente magnetizada. Si intentas aterrizar una sonda espacial, deberás considerar los riesgos, pues nuestra misión pudiera abortar al no encontrar una superficie sólida donde aterrizar. Un ligero error te puede sumergir en un océano de hidróxido a una profundidad mayor a 10.000 metros. En las escasas regiones sólidas encuentras algunos cráteres antiquísimos, testigos de los impactos que recibió el planeta hace millones de años por asteroides y cometas que cruzaron su órbita. Este asombroso planeta, tan lleno de sorpresas y de aparentes peligros, es la Tierra. Los océanos de hidróxido de hidrógeno son el agua, y la mezcla de gases es perfectamente respirable. Un planeta extraordinario, pequeño y perdido en la inmensidad del universo, pero tan cálido y confortable que permita al hombre disfrutar de una cómoda estancia y un lugar donde vivir. Saludos y cielos despejados. Saludos y cielos despejados.